Música En mi rancho pobre, en mi rancho pobre, tristeza solo hay. No llores, mi hijo, no llores más. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda, que no tienes paz. Hoy hay un pesebre, vida en que nació un niñito rubio. No veo como el sol. Dicen que es muy pobre, pobre como tú. Destino de pobre, destino de pobre, destino de dolor. No llores, mi hijo, no llores más. 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 Te ven que es muy pobre, pobre como tú Destino de pobre, destino de pobre, destino de pobre Destino de pobre, destino de pobre, destino de pobre